Descubrí que soy tan parecida a ti, y que el sonido de tu voz me anima, me emociona Descubrí que se hace mucho más de a dos, y que si tú estás junto a mí, el miedo me abandona Después de todo estamos juntas, viendo salir el sol, abro mi corazón a ti, me abro el sistema fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir, que yo estoy sola para seguir, abro mi corazón a ti La luz se hace más fuerte en mí, cuando tú estás, puedo dar más Sube el telón que comienza a soñar, tu voz y mi voz Comprendí, que soy quien debe decidir, que hacer con lo que aprendí, y elijo no estar sola Ahora soy, uno más uno es más que dos, la fuerza al rumbo al corazón, las ganas que apasionan Después de todo estamos juntas, viendo salir el sol, abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir, que yo estoy sola para seguir, abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir, que yo estoy sola para seguir, cuando tú estás, puedo dar más Sube el telón que comienza a sonar, tu voz y mi voz En una misma canción, abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir, que yo estoy sola para seguir, abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo dar más, sube el telón que comienza a sonar, tu voz y mi voz Cuando tú estás, puedo sentir, que yo estoy sola para seguir, abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí Cuando tú estás, 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 tú estás ¡Gracias!